¿Qué es la elección de Bolsonaro? No participaron en estas elecciones o bien se abstuvieron aproximadamente un 21,3% de abstención y otro 10% votaron nulo o no votaron. Es decir, que además de los que votaron por los dos candidatos hay un sector importante de la gente que rechazó a ambos candidatos, que no pensaba que valía la pena votar por ninguno de los dos. Teniendo en cuenta, es una cifra bastante alta, la mayor abstención en unas elecciones presidenciales desde 1998, en un país donde la votación es obligatoria, la abstención no está permitida. Obviamente, esto es una derrota, un paso atrás importante para la clase trabajadora y para los pobres en Brasil y en todo el continente y más generalmente a nivel internacional. La elección de un candidato de extrema derecha que tiene opiniones bastante firmes y escandalosas sobre todo una serie de asuntos. Es un candidato homófobo, racista, misógino, que además ha alabado la dictadura militar, que está a favor de la tortura y que además ha dicho cosas tan escandalosas como que en realidad la dictadura debería de haber torturado menos y matado más a sus oponentes políticos, que ha presentado a Pinochet como uno de sus modelos a seguir. Definitivamente es un paso atrás. Mucha gente ha descrito la elección de Bolsonaro como la llegada del fascismo a Brasil, la elección de un presidente fascista por elecciones democráticas. Yo diría que este no es el caso. Sin duda, Bolsonaro es un candidato de extrema derecha, es un político reaccionario burgués, muy peligroso. Pero el fascismo es una forma particular de reacción. Es una forma de reacción que se basa en la movilización de la pequeña burguesía enloquecida y en la creación de grupos, bandas armadas fascistas para aplastar físicamente el movimiento obrero, la clase trabajadora y sus organizaciones. Son movimientos que llegaron al poder en varios países europeos en los años 20 y 30 sobre la base justamente de la derrota de varias oportunidades revolucionarias en años precedentes. Esto no es la situación que tenemos en Brasil. En Brasil las organizaciones de la clase trabajadora no han sido aplastadas, siguen intactas. Hace apenas un año la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, organizó una huelga general contra las políticas de austeridad del gobierno de Temer con la participación de casi 40 millones de trabajadores. Además, Bolsonaro no se basa en la fuerza de las organizaciones de bandas fascistas armadas. Aunque existen bandas fascistas en grupúsculos fascistas en Brasil, estos son pequeños, débiles y no son la base que ha llevado a Bolsonaro al poder. Así que hay que tener un poco un sentido de la proporción, un sentido del equilibrio y ver exactamente de qué es de lo que estamos hablando. Sin embargo, es importante entender cómo es posible que un político de extrema derecha con unas políticas tan escandalosas declaradas públicamente haya podido llegar al poder. Varios analistas han ofrecido diferentes explicaciones, pero que en mi opinión no capturan el centro del motivo por el que Bolsonaro ha llegado al poder. Algunos dicen que es el poder de las redes de las iglesias evangélicas que han esparcido esa propaganda que ha llevado a Bolsonaro al poder. Otros hablan del papel que han jugado las noticias falsas distribuidas a través de redes de WhatsApp, que ha utilizado muy hábilmente el candidato reaccionario. Pero en realidad estas explicaciones no explican nada. La burguesía, la clase dominante siempre utiliza los medios de comunicación, su dominio de la prensa impresa, de los medios de comunicación, de televisión y ahora las redes sociales para propagar su propaganda y sus ideas políticas. Si nosotros aceptamos que eso tiene un poder absoluto, entonces estamos aceptando un punto de vista totalmente derrotista. Nunca vamos a poder ganar unas elecciones con un programa socialista porque la burguesía domina los medios de comunicación. En realidad ya en los años 90 hubo en Brasil una campaña brutal contra el partido de los trabajadores, acusándoles de todo tipo de cosas, de comunistas, comen niños, lucha de clases, etc. ¿Cómo puede ser que un candidato como era Lula, que no tiene un título universitario, pueda ser presidente, es un ignorante, es un pobre, etc.? Y finalmente Lula ganó las elecciones en 2002 con el 61% de los votos, mucho más que los que ha obtenido Bolsonaro en este momento. Entonces eso no explica realmente, aunque juega un papel, es un factor contribuyente, pero no explica la victoria de Bolsonaro. En realidad, si queremos entender el colapso del partido de los trabajadores, tenemos que remontarnos justamente al año 2002, cuando fue elegido primer gobierno de Lula. El partido de los trabajadores fue creado durante la lucha revolucionaria contra la dictadura en Brasil como expresión política de la clase trabajadora. Y tenía en ese momento, no solamente esta idea muy fuerte de representación de los intereses de la clase trabajadora en las instituciones políticas, sino también, y de independencia de clases, sino también un programa socialista, ¿no? Que hablaba de la transformación socialista de la sociedad. Sin embargo, ya para cuando Lula llega al poder en 2002, la dirección del partido ha moderado mucho el programa, ha abandonado la lucha de clases, ha abandonado el socialismo. Y de hecho, el propio Lula, cuando forma su primer gobierno, ya manda una señal muy clara, tanto al imperialismo como a la clase capitalista, de que él no se va a enfrentar directamente al sistema. La primera contrarreforma de las pensiones la aplica el propio Lula, pero Lula tiene la suerte, digamos, de que preside en un periodo prolongado de crecimiento económico. Y por lo tanto, las condiciones de vida de la mayoría de la población aumentan, a pesar de que el gobierno aplica una política de ajuste, de recortes y de reformas estructurales que el capitalismo quería aplicar. Ya cuando entra Dilma en la presidencia, en el año 2010, la situación había empezado a cambiar. Brasil entra en un periodo descendente de la economía, particularmente la crisis de 2014-2016, de la que todavía no se ha recuperado. Una crisis muy fuerte, a raíz de la caída, de la ralentización económica en China y la caída de los precios de las materias primas. Dilma también hace un gobierno de coalición con partidos burgueses. Coloca como vicepresidente a Temer, representante de la burguesía. Coloca a la presidenta de la Asociación de Hacendados y Terratenientes como ministra de Agricultura. Y coloca a un economista del FMI como ministro de Hacienda. Es decir, lleva adelante una política totalmente capitalista. El 2014, la segunda elección de Dilma, es la última oportunidad que los trabajadores dan a ese partido. En la segunda ronda se produce una movilización importante de la clase trabajadora para impedir la llegada al gobierno de la derecha. Cuando Dilma ha prometido, justamente ha hecho una campaña atacando todas las propuestas políticas del candidato de la derecha Neves. Es decir, dice, este candidato va a privatizar las empresas públicas, este candidato va a recortar el gasto social, etc. Y luego, cuando ella llega al poder, justamente aplica el programa del candidato derrotado. El programa que ella había criticado. Eso rompe muchos de los vínculos que todavía unían, vínculos históricos que unían la clase trabajadora con ese partido, el partido de los trabajadores. Y además abre un periodo general de descrédito de todo el sistema político. En 2013 se producen las grandes movilizaciones de la juventud contra el aumento del precio del transporte, que son reprimidas brutalmente por los gobernadores con el apoyo del gobierno del PT. El gobierno del PT introduce una ley antiterrorista que criminaliza los movimientos sociales y se enfrenta también con la policía militar a las protestas contra la Copa del Mundo de Fútbol de 2014. Eso, como digo, va rompiendo todos los vínculos que la clase trabajadora todavía tenía con el PT. Y finalmente, Dilma, en 2016, alcanza la reprobación mayor que nunca haya tenido ningún presidente en toda la época de la democracia en Brasil. Llega a un 8% solamente de aprobación. En ese momento, la clase dominante decide deshacerse de Dilma. Esto es un clásico. La clase dominante utiliza los gobiernos reformistas, que tienen vínculos con la clase trabajadora, para llevar adelante políticas de derechas, políticas que ellos necesitan. Cuando esos partidos ya no les sirven, ya no garantizan mantener la línea ante la clase trabajadora, esos gobiernos son descartados y tirados al basurero. En este caso, utilizaron un truco parlamentario, el impeachment, la reprobación parlamentaria, truco constitucional, para deshacerse de Dilma. Pero hay que tener en cuenta que la persona que dirige ese truco parlamentario es justamente Temer, que Dilma había colocado, político burgués, que Dilma había colocado como vicepresidente. Entonces, bueno, se deshacen de Dilma, entra el gobierno Temer, continúa y acelera una política de contrarreformas y ataques, austeridad, y se enfrenta con una huelga general muy importante, la huelga general de abril de 2017, con la participación de casi 40 millones de trabajadores. Pero, de nuevo, la dirección de la CUT y la dirección del PT no ofrecen una alternativa a esa situación. Se convoca una huelga general de un día, pero es una lucha que no tiene ninguna continuidad en el tiempo, sirve solamente para soltar la presión del movimiento obrero, pero no tiene ninguna continuidad. Y así es que llegamos a la situación de la campaña electoral de 2018. Para todavía asegurarse más que iba a ganar la burguesía esa campaña electoral, impiden a Lula presentarse a las elecciones. En primer lugar, lo detienen y lo condenan por un escándalo de corrupción, pero sin ninguna prueba. O sea, yo no tengo duda que los dirigentes del PT, muchos están implicados en casos de corrupción, pero el caso particular de que se acusa a Lula no tiene ninguna prueba. A pesar de eso, es condenado, condenado en primera instancia, condenado en segunda instancia y después, también, con otro truco legal, le impiden presentarse como candidato a las elecciones cuando él era el que estaba en primer lugar de todas las encuestas de opinión. Entonces, bueno, pues obviamente son métodos bonapartistas que utiliza el aparato del Estado para librarse de una persona que no quieren que sea candidato. Lula, obviamente, tiene la autoridad de haber presidido un periodo de crecimiento electoral y tiene todavía la autoridad residual del PT originario, ¿no? Del PT cuando se fundó en la lucha contra la dictadura. Finalmente, el PT decide presentar a Haddad como candidato con los resultados que conocemos. Pues también hay que decir que la campaña de Haddad, particularmente en la segunda vuelta de las elecciones, es una campaña escandalosa. Ellos eliminan el rostro de Lula de la campaña, que había sido el centro de la campaña en la primera ronda, eliminan el rojo del partido, el color del partido, y lo sustituyen por los colores de la bandera nacional y plantean una línea, una estrategia totalmente suicida de hablar de la unidad de todos los demócratas contra el fascismo. Cuando la unidad de todos los demócratas, obviamente, incluye a los políticos del PT, pero también los políticos del PMDB y del PSDB, que eran los partidos burgueses que se habían deshecho de Lula, los partidos todos corresponsables de una política de ajustes, de austeridad, de ataques a la clase trabajadora. La defensa abstracta de la democracia y de los derechos políticos no consigue movilizar a la población para votar contra Bolsonaro, porque está totalmente desacreditada. Es la defensa de las instituciones totalmente desacreditadas del Estado de Derecho y de la democracia política burguesa. No consigue movilizar a suficiente número de gente como para detener a Bolsonaro. Ahora bien, Bolsonaro ha sido elegido y la burguesía está contenta. La bolsa de Brasil sube y hay un entusiasmo general entre los comentaristas capitalistas. ¿Por qué? Porque Bolsonaro va a aplicar, prometido, a aplicar una política que ellos necesitan. Es decir, una política de ataques brutales a la clase trabajadora, de la privatización de todas las empresas públicas para sufragar el déficit público y pagar la deuda, la apertura del país a los intereses imperialistas, una política de derechas en el continente y finalmente la contrarreforma de las pensiones, que es algo que la burguesía ha tratado de hacer durante muchos años en Brasil. Un ataque muy importante a la clase trabajadora. En la medida en que se empiecen a aplicar esas medidas, podemos esperar una respuesta seria de la clase trabajadora. De la misma forma que en Argentina la elección de Macri en 2015 ha llevado a un proceso de cuatro huelgas generales y movilizaciones muy importantes contra todos los ataques del gobierno Macri. Lo mismo vamos a ver en Brasil en un contexto de aumento de la represión, aumento de la polarización de clases, tanto hacia la derecha, con la elección de Bolsonaro, pero también hacia la izquierda. Y un cuestionamiento dentro de las filas del movimiento obrero de qué política necesitamos. Finalmente creo que hay dos o tres reflexiones generales que vale la pena hacer. La primera es los gobiernos de izquierdas, gobiernos reformistas que tienen vínculos con las organizaciones del movimiento obrero, que llegan al poder y aplican una política de ajustes, una política de recortes, una política dentro de los límites de la crisis del capitalismo, terminan fracasando y abriendo la puerta a la reacción. Esto lo hemos visto en muchas ocasiones, se ha repetido en este caso de forma más extrema todavía en Brasil. La segunda reflexión es, no se puede combatir a la extrema derecha, que se alimenta justamente de la crisis del sistema, defendiendo el sistema, defendiendo la democracia en abstracto. Hay que atacar y combatir la extrema derecha, defendiendo un programa contra el sistema, un programa antisistema, desde un punto de vista de izquierdas. Es decir, la lucha contra el capitalismo, la denuncia de la crisis del capitalismo, combatida con medidas socialistas. La educación gratuita, la sanidad gratuita, la vivienda, etcétera, etcétera. O sea, cuestiones sociales de clase, que puedan enfrentar a la demagogia de la extrema derecha, que no se puede combatir con la defensa del sistema, que es justamente de cuya crisis surgen estos fenómenos. Y finalmente decir que en relación a Brasil, la situación es obviamente grave, un gobierno muy reaccionario ha sido elegido en las urnas, pero la situación no es desesperada ni es final. No es el momento de la desesperación ni del llanto, es el momento de organizar la resistencia. Y han empezado los estudiantes con movilizaciones importantes. Va a seguir la clase obrera, la medida que se apliquen estas medidas. Pero un punto muy importante para poder reconstruir las fuerzas de la izquierda y del movimiento obrero en Brasil y también en otros países es entender justamente de dónde surge este fenómeno de la extrema derecha y cómo ha podido llegar al poder, que es sobre la base del colapso de la crisis y del fracaso de los gobiernos reformistas en su intento de gestionar la crisis del capitalismo.